como va gente seguimos siendo reacciones de palmas de mallarca aquí estamos seguimos en europa seguimos con calorcito tuvimos unos dos días de afloje hoy está un poquito nublado pero igual va a seguir acá en la floja ha cambiado mucho el clima quien le cuenta gente yo no mis curiosidades aquí de mi viajero y lo que digo no aquí ha cambiado el clima impresionantemente creo que todo el mundo pero se ha hecho muy notorio aquí digamos había diferenciación de las estaciones terribles que había una primavera empezaron los pajaritos era todo verde espectacular el otoño espectacular con lluvia lo clásico lo que tiene cada estación y ahora es como verano e invierno nada más es así te baja la persiana un calor de la san hostia como dicen aquí en españa y después el frío así nos han matado las 12 en el medio y las transiciones ni se notan está muy difícil todo a nivel mundial está compliquete vamos a ir entonces con otro pedido de votos nuestros mecenas la querida vale vale mo paso carácter también ya es moderadora ya sé todo el canal no todas las las miniaturas también que están muy buenas felicitar el trabajazo que hacen y bueno y también está encargada de todo digamos lo que yo digo ya nota todo después en él me modera totalmente lo que es el el pey tron y organiza temáticos que hacen todos las semanas ahí hay un grupazo de gente espectacular en lo que es el país no lo aconsejo que vayan ahí abajo está la publicidad y bueno todos los vídeos dejo abajo para que para que puedan ir y informarse un poquito de cómo va el tema que ni yo también era todo un descubrimiento todo este sistema no hay todo lo que es el lo que es el disco no que es la forma que nos comunicamos ahí que todo el mundo entra que ni sabe tampoco que se que se que se diga ahí adentro que sabía lo como funcionaba nadie pero el 80 por ciento bueno 45 entraron quizás sabían lo que eran nosotros éramos todos unos ignorantes y ahora ya son unos cracks terribles no están tirando gif todo el tiempo yo soy un animal vamos con todos americanos de los jaibas este altura de machu picchu dijo no sé y vamos a ver no recuerdo cuál cancioneta porque yo creo que tengo reaccionada a los jaibas más de 100 canciones 100 y pico 120 así que ya creo que estamos no sé dicen que me faltan bastante todavía así que creo que del primero no que son todas canciones de ellos tocaron improvisando creo que reaccione una no más y que hay material todavía para escuchar increíblemente esto muchacho vamos a darle y a ver que hicieron ahora los chicos me suena como que era de me sale la tapa de revol pero creo que está en la altura de machu picchu no sé cosa que yo no estoy equivocado a ver si dice no pero seguro todo es americano de arrebol dice mira que era de de altura de machu picchu casi seguro parece que está equivocado esto no no se van a equivocar ellos mismos no no se van a equivocar ellos mismos porque de los jaibas el canal que lo subieron o no sé si de los jaibas oficial no creo que tengan 16 mil suscriptores no más los jaibas no creo que sean ellos debe ser pero me parece que sí no estoy seguro no estoy seguro después díganme si en la en los mensajes no y si no faltan un montón de suscriptores a suscribirse si esa si es así la la realidad y tiene que subir arriba de un millón esta gente vamos hay que darle ahí yo estoy suscripto vamos a darle empezaron con todo artillería pesada 10.000 instrumentos déjenme arrancar de vuelta esto porque estás haciendo casi el mismo dibujo de la voz en la guitarra una guitarra totalmente tirada a la derecha con un punteo bien furiosa con distorsión el bajo es el mismo dibujo se van siguiendo todos no y en la batería cuando entonces tú no hay ahí está buenísimo y hay uno o dos materiales en instrumentos de percusión está muy bueno al inicio no el gato y haciendo unos dibujos espectaculares y todo siguiéndolo muy muy bueno no y en la batería no te va metiendo un plato totalmente a la derecha es una banda que utiliza todos los 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 rincones tengo un rincón sin sonido pero te incrustan ahí una cosa impresionante el bajo lo que suena es una animalada la animalada porque no pierde no pierde nada nada de agudos y tiene unos bajos increíbles ese bajo es único es único sergen baker el sonido que le sacan después me dicen no acá lo grabó el pájaro lanzani con un con un fender porque es así yo ya no digo más nada esta banda porque es es mágica el sonido que tiene es increíble como suena esto y acá están pasando muchísimo en seguir la melodía de la voz van siguiendo casi casi lo mismo hace la guitarra y el bajo hace el mismo dibujo está muy bueno y la batería casi está haciendo a caja no está bien de marcha no viene esta que tanta catanta catanta tempo increíble y fíjense porque lo que digo no te van paneando todo sea juanita sea porque ahora me ponen en duda para mí era gabriel esto y la altura de machu pillo este disco este tema pero acá me ponen arrebol y dice arrebol un tema de los digamos un en el en la en el canal de haigado oficial ya me pongan un poco loco me van descolocando los muchachos como van sonando el chistro animal me preguntan que buena voz es ese agudo escuchen que lindo si esto es esto es de altura machu pillo porque esto es neruda no sé no no quiero después estoy 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 como loco en este tema me está me está volviendo loco está esta pequeña digamos en este cambio que me hicieron de disco para mí no sé lo que lo que estoy escuchando que hermoso lo que están haciendo digamos la guitarra el sonido hace el mismo el mismo dibujo que la voz te 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 va siguiendo totalmente con distorsión y que bien que se van acoplando con el teclado escuchen porque está todo separado está buenísimo esta banda porque es como muy pedagógica para escuchar música es hermoso lo que van haciendo a la izquierda está el teclado no un sintetizador que está sonando espectacular y va haciendo armonizaciones ese no va haciendo el mismo dibujo que va buenísimo se van complementando la batería va jugando en caja tacatás tacatás y el bajo fundamental creo que no va siguiendo el bajo no va haciendo el mismo dibujo sino las notas fundamentales ahora creo que es un arpa tirada a todos los muertos tienen su canto se deben escuchar ahora creo que es un arpa tirada totalmente a la derecha escuchen qué lindo qué lindo que suena eso espectacular y nada esto es un cambio atrás de otro parece que está en japón esta parte de su cuadra nivel sonoro es un arpa hermosa creo que es un arpa porque digan me capaz que no es un clavicornio no sé que esta gente utiliza un montón de instrumental ya hemos hecho hemos hablado con ellos y nos hemos digamos el gusto no de saber muchas intimidades cosas que ellos mismos fabricaron cosas que hicieron ellos no en los estudios que hasta ellos mismos se miraban como diciendo lo hacemos como unos niños y adentro no porque eran eran digamos un niño grande esta gente es impresionante y lo digo en forma positiva musicalmente yo es totalmente lúdico lo hacen por el amor a la música todo lo que hace entonces para mí son enormes esta gente esta gente es única única en el mundo ya lo voy a decir y para mí la banda número uno digamos a nivel mixtura nivel sonido como la producción es una banda que para mí es una banda por descubrir para todos digamos para mí desde mi punto de vista una banda que mucha gente no le dio el peso que tiene digamos esta banda es una banda que yo mismo estoy analizando un 1% de lo que se puede analizar lo que la charla ni te cuento digamos yo creo que los periodistas a nivel mundial tendrían que acercarse a esta gente digamos impaparse de todo lo que hicieron porque es heroico lo que hicieron es impresionante el sonido que suena esto los instrumentales digamos yo no he visto un bajo sonar así no he escuchado un bajo tan tan bien grabado y con esta producción con esta producción tan enorme tan cambiante cada canción escuchen que esto totalmente digamos porque este me tira mucho a altura de machu picchu porque es totalmente americano esta canción el nombre mismo te lo dice la letra creo que es de neruda también entonces a mí está mal la etapa del disco yo estoy en esa todavía sigo con la mía pero es hermoso hermoso el sonido escuchen mucho porque acá se basa toda la melodía la tiene la voz y el gato va llevando la voz cantante y yo no sé si no están con instrumentos cambiados porque esos dedazos me suenan muchísimo en la guitarra sobre todo a mutis que es muy especial para tocar la guitarra porque él toca con los dedos entonces agarra muchísimo las cuerdas y yo estoy escuchando muchísimo eso pero quizás es una cosa del sonido no y a veces porque te digo porque muchas temas me ha pasado no acá tocan de instrumento cambiado y no no me no me sorprendería que lo hagan en este tema pero hermoso todo todo tirado a la derecha ahora escúchate Escuchen todos estos cambios porque esta banda te va, te quedas con algo y te pierdes algo. Esta banda es así, no te espera, no te espera. Esta te tira, te tira, es una locura. Acá están teclados y la guitarra muy, muy, con mucha distorsión, la máxima de la época, tirada totalmente a la derecha. Y se van siguiendo haciendo la misma melodía. La batería al caja, al caja. Charles tirado a la derecha también. Todo cargado a la derecha. La batería al caja, al caja. Y todos juntos después. Eran muy mecánicos, muy metódicos. Unos tipos muy, muy, digamos, con muchas cosas que es difícil que se junten, digamos, en una banda. Que es la metodología, que eran muy metódicos en muchas cosas. No vieron que anotaban todo, no vieron que tenían, ellos inventaron un sistema de grabación antiguo, lo tenían ahí, tema por tema, con qué instrumento, con qué micrófono tomado. Y la parte totalmente de lo que es a nivel compositivo, ¿no? La parte como artistas. Esa conjunción es enorme. En esta banda se reflejan muchas cosas. Porque había grandes productores dentro de esta banda, productores de sonido, como eran Gabriel, como eran todos. Todos, todos, todos tenían su toque de alguna cosa, lo ponían en las grabaciones. Porque vieron cuando hablaron con nosotros cómo hablaban ellos mismos, ¿no? Eduardo mismo nos contaba cómo le pedía una parte de un canto al gato y le decían, no, gato, esa no es, esa no es, esa no es. Y así se hablaban, ¿no? Y se buscaban la perfección. Era increíble, ¿no? Esta banda es una cosa grosa. Vamos a sorprender lo grave que tiene y la tesitura. Escuché lo que se llama. Escuché el patazo a la derecha, ¿eh? No se pierdan todo por el camino. ¡Háganle un monumento al macho! Escuché lo que es esto. ¡Váganle! Porque es todo, 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 todo. Es una cosa que te pone, te emociona con los agudos esos. Y después miren cómo baja lo grave que está haciendo acá. En medio segundo. Terrible cantando. Gran crisol de razas, pueblo universal. Guarda viva tu oración. ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Esto es mi caballero! ¡Voy a dejarlo! ¡Mayas y moicanos! ¡Es el americano! ¿Quieren charango? ¡Tomen derecha! ¡Mendicio indio castigo! ¡Todos americanos! ¡No te dejan en paz! Los murgas. Es una cosa que te están haciendo, te van yendo de país en país. Te pasa, te pasa un cóndor, te escupa un guanaco, una llama te mira, ¿qué te pasa? Un tatuco, un carreta te pasa por otro lado, te vas al medio de la selva guaraní, estás en este momento pasando Uruguay con un candop. Es una locura esto. La gente está empapadísima de todos los folclores de Latinoamérica. Que es increíble esta canción. Whisky, mezcal y chicha, todos americanos, bujen y mazamora, todos americanos, aguardiente y cachaza, todos americanos, taco, tortilla y tablo, todos americanos, panjo, charango e invierno, todos americanos. Son muy grosos. Hay cosas de música sinfónica en algunos toques, arreglos, de música progresiva en otros. Son demasiados, demasiados, digamos, estilos que tocan en la misma canción que es latina, totalmente. Digamos, el ritmo es totalmente, hasta indígena en algunas partes, después te van a un ritmo totalmente folclórico. Te mezclan muchísimo, te mezclan muchísimo con todo lo que estoy diciendo atrás. Hay partes totalmente progresivas, partes totalmente de psicodelia. Es una banda inclasificable. Por eso cuando yo, al principio, cuando me decían que era psicodelia sola, era como, para mí, era como un insulto decirle eso a esta banda. Porque, bueno, Pink Floyd, digamos, me lo comparaban, pero no tienen nada que ver. Nada que ver. Son bandas que van por otros carriles, pero en algunas cosas puedes llegar a, digamos, a poder asemejarlos en algunas partes de algunas canciones de ellos. Pero esta gente iba por todos lados, entran por todos lados y si estás, digamos, despistado, te perdés muchas cosas porque no paran de meter información, no paran. Aprovechan cada centímetro de esos vinilos que grabaron, es increíble, pero a todo nivel, instrumental, compositivo, de grabación, todo. Disfruten esto, abran la ventana, por orgullo, si tienen una remera, sáquenla. Ahorita banda va a ser más mítica de lo que es con los años, esto va a mejorar con los años. ¡Ah, ese bajo suena enorme! ¿Qué fue eso? ¿Mirá qué es esto? Casi seguro que están tocando instrumentos. Escuchan los dos. ¿Vos me dicen que no? Ahí quedó todo. Un tema más del loco que dijo pelote. Escuchan los tres. Escuchan los tres. El arreino del teclado atrás. Música simpónica y completamente la música. Música simpónica y el arreino del teclado atrás. Música simpónica y el arreino del teclado atrás. Mira cómo es como que termina. Hay charango, hay de todo acá. No paran de hacer arreino. Tremenda canción. Tremenda. Yo nunca le voy a reaccionar a esta canción. Estamos todos locos. Lo temazo que tiene en Ocultos la gente. buenísimo, buenísimo que haya mucho más de estas canciones, me pareció un temazo de la hostia, como dicen aquí en España gracias gente, Riverchi